El mejor homenaje que le podemos hacer al compañero Néstor Kirchner, compañero, es estar acá en la plaza con el pueblo en la calle a defender este modelo nacional y popular que es de inclusión social, que le devolvió el orgullo a los argentinos de ser argentinos. Compañeros, todos sabemos que los grandes medios de comunicación están en manos de los grandes empresarios, por lo tanto sus discursos son en defensa de los intereses de los grandes empresarios, porque no hay ningún obrero que sea dueño de un canal de televisión o de una radio. Entonces nosotros, compañeros, con la fuerza de la militancia, tenemos que esclarecer a los que todavía están confundidos por esos mensajes malignos, nosotros, en la carnicería, en la verdulería, en el patio, en la calecita, en el Consejo Liberante, en nuestro lugar de trabajo, en las fábricas, en las universidades, tenemos que llevar lo que es la nueva realidad de la Argentina, que no es un proyecto, es una realidad que se va construyendo día a día, a pesar de los palos en la rueda. La distancia que es la lista, para que los varones de Conurbanos nos sigan mandando, para que los varones de Conurbanos no sigan teniendo maniatado las manos de nadie. Así que, compañeros, redoblemos nuestro puerto con la unidad y en defensa del proyecto nacional. Nada más, compañeros.